Tekken ASMR Relax Your Mind El video que subimos ayer, el de degustando tallarines con pollo y ensalada de verduras con chifles de guarnición A ver, si nos da un poco mas de tiempo podemos leer los comentarios de otros videos Porque ahorita estoy grabando este video cuando hay, quiero aclarar algo porque después van a decir, no Tekken no me has leido a mi Miren, estoy, voy a leer ahorita los comentarios cuando hay 52 comentarios Si, imagino que de repente mañana van a saber mas, pero ya lo aclaro esto, ya lo aclaro Siendo exactamente hoy, lunes 21, que obvio que va a salir este video para hoy que es martes 22 Si, pero ya lo aclaro, ya lo aclaro, asi que vamos a leer, empezamos a ver, ah, me olvido con que lo voy a acompañar Un, un pie, un pie de limon, uy Dios mio Comenta y like si amas el pie de limon, uy, ir en esta, uga Que chulada, que chulada, en serio Vamos con el press para poner este celular por aca para poder ver A ver, yo puse tambien un comentario fijado que decía, like y comenta y comenta si le atinaste a la bebida que tomé A ver, hay dos respuestas por aca, hola me dicen, pero es por ahí, dice, uy y si, le atinó, le atinó Algunos decían gelatina, pero no, no, no Adrián Manzanero dice, Adrián Manzanero Rodríguez dice, que rico se ve ese plato Y si, y si, sobre todo si es preparado en casita, uy Dice por aca, Jesús Juan de Dios, Juan de Dios, los chifles son las cuarticiones mas deliciosas que pueden haber Y note que comparto tu opinión, en serio, los chifles, lo bueno que se puede acompañar con cualquier platillo O antes, no, que cuando vas a un restaurante, te acostumbran a poner como para que esperes un ratito Si, que vayas a medida de un entremez No, pero buenas esta, esta, bueno, en otros paises le dirán tarde, pero es un pay, un pay de limon Espérate para no hacer sonar el plato con la cuchara, porque si no, uy, estoy armando un lío aquí, dale, para aca Dice Fabián del Cabrera Delgado, soy tu fan, dice, desde Perú Un saludo para ti, Fabián Cabrera, gracias de verdad por ese halago A ver Lo soplo como que si estuviera caliente, el blooper que no puede faltar, mamita linda Que tenemos por aca Peruana AFMR, dice, que tal mix, si se me antojó el pollo, te, 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 te pone ahí Y si está, pero bueno, harto ese pollo, de verdad, que uff Becan, dice, estoy a dieta, pero, pero, eso me da un hambre, terrible, dice Fabián Cabrera, le dice, salúdame, un saludo para ti, Fabián Cabrera, un saludo para ti Y es a mí, Lazaro, dice, te que haz uno comiendo cereal, dice, yo, a ver si no, si, yo tengo un video aquí en mi canal, donde comía cereal, comiendo cereal Y es un video antiguo ya, pero puedo hacer una segunda parte, porque no Rickster, 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 siempre Rickster acostumbra salir en estos, en este tipo de sección de videos, no sé por qué Y siempre le atina, comenta siempre los videos justos donde, donde yo hago este tipo de, de secciones, no, de, de leyendo comentarios de mis suscriptores Ahí está Rickster, es el mejor canal de ese, me recomiendo, sin dudas, gracias, hermano, muchas gracias Cartú, Cartú es otro de los antiguos ya del canal, dice, recién termino de comer tallarines hechos por mi madre Y ella me dio hambre viendo el video de, ay, te mando un saludo a mi mano, un saludo para ti, hermano, un saludo para ti, Jesús Ramón Rodríguez Hernández, dice, temprano justo para dormir, grande técnica, gracias Ramoncito, gracias A ver qué más dice por acá Mía EFR, dice, jaja, me encanta este canal, uh, gracias Mía, gracias Mía Gonzalo dice, se ve tan rico que me dieron ganas de comer, xd, gracias, gracias Y sobre aquí, Felipe, un cucho, el tallering, uff, rico, el mejor ASMR, me suscribo rápido, gracias, gracias Felipe Dice, Maribel ASMR, dice, me antoje, me encantan los videos de comida, gracias, 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 gracias Maribel, Maribel ASMR Recuerdo que, Maribel ASMR salió en el especial que hice cuando llegué a los 50k, salió en la mega colaboración, sí, está, un saludo para ti, Maribel Daniel Espinoza, dice, tequen caramelito de 10 o de, qué, a ver, tequen caramelito de 10 o de 15, bien al araco, dice, usalo para ti, Daniel Dice, Catalina Riveros, primera, tequen, me haces un ASMR con Slime Frosting, porfa, ah, gente Un poco para aprovechar, decirles que Si ustedes desean su ASMR personalizado de un minutito, solamente tienen que ir a participar todos los sábados Ya no van a ser los viernes de directo, sino van a, los he movido los sábados por motivos personales, así que Todos los sábados, a partir de las 9, 9 y media, por ahí de la noche, hora peruana Estaré haciendo el respectivo directo, en donde voy a sortear también Siete cubos para ASMR personalizados de un minutito, así que, ahí, el que quiera su personalizado Solo tiene que participar ahí, de las preguntas y respuestas que yo hago Hacemos encuestas, de todo, de todo Así que, los espero ahí todos los sábados, ya lo saben Buenartísimo el video y antojando, como siempre, dice GeorgeTM Gracias, hermano, un saludo para ti N-F-F-G, dice, simplemente te amo, te que videazos haces causa Gracias, gracias hermano, gracias Soy tu fan, dice Anthony Perez De verdad que para mí, gente, esos comentarios de buena onda, de verdad que me motivan a seguir, a seguir en este maravilloso mundo del ASMR, de verdad Son lo máximo, gracias Anthony Dani Vasconcelos, dice, hi, hola, hola, hola Dani ¿Qué tal, qué tal? Y Uriu Zeta, dice, hola, 100% patrísimo, gracias, gracias Uri Uriu Carlos Cárdenas, dice, saludan, soy nuevo y me encantan tus videos, un saludo para ti Carlos Cárdenas, un saludazo para ti Dice, Pedro Sánchez, eres el mejor que haces MR, gracias Pedrito, muchas gracias, de verdad Wow, pero que delicioso esto Si bien es cierto a mí, lleva un momento de que tanto dulce me empalaga Nicolás Valero, dice, saludame, un saludo para ti, Nicolás Hoy han comentado el video, como que se puede decir los que han querido que lo saludes, como que le han atinado al video Calao FF, dice, buen video, salud, saludos, un saludo para ti, calao, 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 calao Por eso es que he traído el agua por acá, por el contrarrestando, que me empalago Giovanni Hernández, dice, hola, de quién eres el mejor, gracias Giovanni, gracias, de verdad, muchas gracias Juan Quispe dice, ya quería que subas un rico video, haz uno de cara pulca con sopa seca y su causa Ese platillo lo tengo, lo tengo pendiente, si, yo lo tengo pendiente, tiene que ser, tiene que ser algún día de estos Abigail dice, jugo de fresa o arándanos, la verdad, no sé, pero bueno, ah, no es ni jugo de fresa ni de arándanos, es, es por ahí Bastian Abril, dice, aquí los que se pierden el video de Tekken, y nadie le apuesto porque nadie se pierde los videos de Tekken, imagino, ¿no? Alguno aquí otro, por el tiempo también, ¿no? Un saludo para ti, Bastian Yeremías Avalos dice, buen video Tekken, buen video Gracias, Yeremías, gracias, de verdad Samuel Gaviria Cajaramillo dice, hola, ¿cómo estás Tekken? Muy bien, muy bien, felizmente aquí viviendo el día a día Agradeciendo también, adiós por un nuevo día, cada día de vida Gracias igual, por el comentario muy bonito, dice, Javi FF temprano mi bro, gracias Javi, gracias Dice Pedro Sánchez Navarro, saludos Tekken, saludos Pedro, saludos Pedrito Robigea, dice, la bebida es gelatina No, 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 ya había alguien que le respondió por ahí, dijo, es por ahí Uy Majesobi dice, alto tallarín, pa, de, se me antoja, me convidas un poquito, claro que sí, gracias Majesobi Rodrigo Guaracha Raycasa, buen harto, dice, gracias hermano, gracias Preparo un poquito de esto Yul, pilla fuerte, dice, porque hablas muy despacio, xd, algunos creo que todavía no saben lo que es ASMR, imagino, pero te respondo Yul, estos videos así, susurrados son para... Para hacer que algunas personas se relajen de alguna manera, no, otras simplemente les gusta ver personas comiendo Yo soy uno de ellos, a mi me gusta ver personas comiendo, de verdad Dice Hans tempranito, soy tu fan, gracias Hans, gracias, de verdad, gracias Will Frehley, dice, entre cuando me llegó la notificación, gracias Will Frehley, gracias Un saludo Un saludo, no, dice, claro que sí, Fran, Fran J-S-X-Z, que dirá ahí, J-S, J-S-X-D Un saludo para ti, Fran, un saludo para ti Dice Cristian Espinosa, LOL, dice, salud para ti Cristian Creo que la bebida es Powerade Roja, dice, no, esa es Powerade Roja, dice, no, esa es Powerade Manu, solo para ti, Timoteo Pablo Rey dice, soy like, 85, dice Pablo like Espera, espera, espera Hola, ¿qué tal? Espencer, un saludo para ti, Espencer Ortega Yosho Galicia dice, mamita, dice, Primera dice, Luna SMR, un saludo para ti, Lunita, Luna SMR Ya están los 52 comentarios, ahora vamos a refrescar, no hay, pero... Ya no, ya no hay otro comentario Se acabaron Sí, ahora vamos a ver, de repente, leemos algún nutrito de por acá, de los... Por así, para rellenar ahí, un poquito más, eh A ver con el de Tecuru Twinsomnia, a ver Del de Tecuru Twinsomnia, a ver Algunos comentaritos, vamos a leer por acá, vean Strongberry, dice, mi primo Cominsomnia vio este video y ahora no se levanta ¿De qué podrías hacer un video de cómo salir de un coma? Gracias, Facherito, gracias a ti, Strongberry, buena idea Buena idea, un roleplay de cómo salir del coma Puede ser Gonzalo, dice, desde que descubrí este hermoso canal, yo no tengo insomnio, dice, gracias, Gonzalito, gracias Dice, Osni, Ricardo Cedillo, no lasco, dice, yo, me ha ido muy mal en todo el día, YouTube, Tekken ha subido un nuevo video, y yo, fuego Gracias, Osni, gracias Gracias, Osni, gracias Dice, Boris Medina Espérate para acomodar esto acá Y yo, a punto de dormirme, y me sale un anuncio Mónica Montemayor, dice, mereces ser reconocido tus videos, gracias, gracias, reina, de verdad, muchas gracias, Mónica Dice, Freddy, niño Gutiérrez, bro, me dormí con ese video nuevo, likeme, gracias, gracias, Freddy, muchas gracias, de verdad Papas Gamer, dice, buenazo, gracias, papas Rodrigo Ramírez, dice, pana, perdón, la demora, quería decirte que me suscribí a tu canal desde que tenías 4 mil suscriptores Gracias, de verdad, Rodrigo Ramírez, gracias, en serio Leandro Rastegui, dice, uff, amo el rol de placer ASMR El próximo sería la parte 2 de la limpieza facial Ese con los atomizadores y la cara no fue genial Sí, me están pidiendo muchos esa parte 2 La parte 2 me están pidiendo Porque ese video del que menciona él ¿Alguno les ha gustado? Sí Lenny Osico Osico dice, uff Volviste a rolear la segunda parte Del Ipsom, yo creo Sacarás la próxima, el limpieza facial Sí, puede ser, ya ves, ahí hay otro que lo están pidiendo Claro que sí, puede ser Y bueno Ya creo que le vamos a dar un finish Finish al video, ya Vamos leyendo por acá Nuevamente comenta por aquí, peruana ASMR Es mi sección favorita definitivamente Gracias, peruana Ya me voy a pasar por tu ASMR para ver Para, para, para chismear un ratito A ver Mauricio Mauricio Gracias Pandigos Gamer dice Crack, eres el mejor Gracias Pandigos, gracias Ángel Zacarias dice, es muy relajante Quiero más terapias Y las habrá Y las habrá, no se preocupen El mano Dice Cesar Tanta El mano siempre fue ingreso Como, siempre que ingreso a este canal O sea, algo más relajado que nunca Dice, gracias hermano, muchas gracias Alondra, dicen Alondra Núñez Rolo, dice Muy buena ASMR Tech Siempre pedo los ASMRs Cuando ya va una hora de que lo subiste Gracias Alondra, gracias Y bueno, finalizamos así Ya me empalague, ya me empalague, sí Bueno Ya en cualquier momento Yo no aviso Yo no aviso en cualquier momento Se viene otro capítulo De esta sección que a ustedes les gusta Bueno, o a la mayoría les gusta Así que No olviden comentar Los próximos videos que suban Porque puede que uno de ellos Sea el siguiente capítulo de esta sección De los leyendo comentarios de mis suscriptores Mientras te gusto algo Así que Se me cuidan, hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.